Austral TV presenta su segmento intercultural. El prohibido centro cultural fue creado con la firme intención de apoyar a todo tipo de culturas y artes marginadas, puesto que cuando Eduardo Moscoso, su director, era muy joven, no encontraba espacios para exponer sus obras y es por ello que decidió crear un lugar alternativo que cumpla la función de apoyar a toda esa inmensa cultura de las minorías. Nuestro local ya tiene más de 20 años, es un lugar que nació con la idea de apoyar todo lo que es culturas alternativas e inclusive la cultura de las minorías. El prohibido centro cultural es muy visitado puesto que tiene una decoración muy especial, aunque en la actualidad recibimos muchos turistas extranjeros, pero claro, cuando realizamos actividades culturales es cuando acude la mayor cantidad de público y en la actualidad estamos realizando la presentación de películas, dijo Moscoso. Podemos encontrar una decoración muy especial, muy original, justamente para diferenciarnos de otros espacios culturales. Todos son creaciones mías, todo es gran parte se debe al reciclaje, al darle un nuevo uso a las cosas que la sociedad desecha. A partir de eso voy creando cosas y es así como tenemos cerámicas, esculturas, joyería, pintura, tal vez algunas artesanías y cosas así, pero que son fruto del trabajo constante y el reciclar cosas, no solamente visitan los grupos que interesan el arte, sino que es altamente visitada e inclusive hemos escuchado cosas como que el que ha ido a Cuenca, si no ha pasado conociendo el prohibido, no ha acabado de conocer Cuenca. O algunos guías turísticos también, hemos visto que hacen un recorrido de todas las iglesias y terminan con el prohibido. Eduardo Moscoso, director del establecimiento, agregó que en este centro se han presentado las primeras expresiones del arte corporal, la literatura extrema, literatura dark, aquí en este local se han dado los primeros festivales del teatro de larga duración, de tres meses como cabaret, por ello resaltó que este lugar tiene un gran significado en su vida. Mucho significado, cada uno, pero yo creo que uno de los significados más principales es el hecho de la existencia de un centro cultural alternativo hace más de 20 años, en donde la Cuenca, en medio de una Cuenca bien tradicionalista, religiosa, y sobre todo desde un solo punto de vista espiritual, la dominante, la católica, entonces en medio de todo ese contexto, crear un centro cultural para apoyar corrientes artísticas alternativas, era realmente un costo, yo creo que eso es lo especial del local, en sí mismo el centro cultural. La misión del prohibido es trabajar con todas las expresiones culturales, como la literatura, la música, la pintura, performance, video, arte urbano y el arte de la calle. Eduardo Moscoso, dejó un mensaje a la ciudadanía. Este es un ejemplo que con cualquier tonterita, con cualquier locura, uno puede hacer lugares muy importantes, que pueden generar mucha expectativa, economía e inclusive importancia nacional e internacional. Entonces, este es un pequeño ejemplo de que muchas personas tienen mucho afán, tal vez hablemos por la herrería, por la cerámica, por los tejidos, por diferentes cosas. Entonces, que vayan más allá, vean más allá que se puede hacer hasta de cada espacio un museo, no solamente un lugar que produzca cosas, sino también ir haciendo museos y generando más movimiento, y ese movimiento va a crear más expectativas y más ingresos para nuestro país, e inclusive nuestras familias vamos a tener mayores oportunidades. Entonces, yo creo que este es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer cosas si nos abrimos con una mente más abierta, más creativa y con mucho trabajo. Vinicio Ortega, Austral Televisión. Vinicio Ortega, Austral Televisión. Austral TV presentó su segmento intercultural.